Lo que apelamos es también a la responsabilidad de las personas, de los que respeten las franjas horarias, hay unas franjas horarias para personas mayores de 65 años que establece el Real Decreto y en eso hemos incidido, pondremos en estas semanas también unas señales adhesivas de entrada y salida a lo que son los accesos, entendiendo que donde más volumen vamos a tener seguramente el fin de semana y también con las personas con movilidad reducida. Tener en cuenta que tenemos que ser también unas personas respetuosas y dar facilidades a las personas con movilidad reducida que se quieren también disfrutar de un baño en la playa y también hemos puesto diferentes carteles que vamos a poner en estos días y que estamos también desde la Consejería de Playas trabajando. Es complicado establecer diferentes medidas muy drásticas y lo que sí entendemos es que tenemos que ir a la responsabilidad de cada uno. Gracias por ver el video.